Muy buenos días mi gente hermosa, como amanecieron el día de hoy, pues yo aquí estoy sendadita esperando aquí mi esposo que vamos a ir a tirar basura de su trabajo y pues quería corresponder a un comentario que me dejaron varios comentarios que son personas nuevas que llegan al canal y pues nos preguntan que que hacemos con las cosas y pues de hecho quería hacerles un vídeo hablando respecto a eso que pues todas las cosas que nosotros rescatemos de hora en adelante las vamos a donar, las vamos a llevar a donar a una iglesia donde esa iglesia se encarga de darles a las personas de bajo recurso y ahí las vamos a llevar a donar y cuando podamos les vamos a estar grabando porque pues si lo llevamos en la yard de todo pues es mucho tiempo y nosotros pues tenemos trabajo también y pues este lo que vamos a hacer porque a veces las cosas se nos acumulan mucho y pues no queremos tener acumuladero aquí y pues por qué no regalarlo en ese lugar para que ellos lo regalen a personas que lo necesitan y pues es lo que vamos a hacer con las cosas de hoy en adelante de todo lo que rescatemos. Muchos nos preguntan por qué no los regalamos y se los enviamos a otros países los países centroamericanos salen los paquetes muy costosos, más de lo que vale el producto por eso es que no lo hacemos y pues si tuviéramos una persona que llevara los paquetes personalmente a donde nosotros somos pues lo mandaríamos con mucho gusto también para que se puedan regalar de allá de donde somos pero el problema que solo son paqueterías que nosotros este nos pasó en dos ocasiones que mandamos robaron las cosas nuevas que mandamos y echaron cosas usadas y pues es lo que no queremos que pasen con las cajas y por eso aún ahorita nosotros no conocemos una persona que sea de confianza que se lleve los paquetes y que sean personas que si lo regalen y que no hagan fraude de venderlos por allá porque pues también nosotros aquí por eso decidimos regalarlo aquí a esa iglesia para que ellos puedan donarlo y pues ahora en adelante ya no vamos a vender lo que rescatamos para los que preguntan qué hacemos muchos dejaron ahí que nosotros los rescatamos de la basura y que lo vendemos caro pero están equivocados porque pues ahorita en adelante lo poquito que rescatemos los vamos a regalar así es que no vamos a vender nada de lo que rescatemos así es que pues espero que hayan entendido verdad y pues muchas personas van a seguir comentando pero pues les voy a estar este grabando para que se den cuenta a dónde llevamos las cosas para no tener amontonadas las cosas aquí claro que yo dejaré para mí o otras personas que ocupen y para las personas que me siguen en este mismo estado y me conozcan y digan que ocupan pues se las puedo regalar igual se las puedo regalar pero que me lo pidan y pues este ya yo decirles que venga así es porque a veces el tiempo es oro y no tengo tiempo de ir regalarle a las personas cada quien donde son porque a veces vive un poco más retirado y pues aquí en lo que nos hace falta es tiempo por eso es que decidí llevar todos estos productos a ese lugar para que se empiece a donar a personas necesitadas yo les voy a estar grabando en qué lugar va a ser para que ustedes conozcan ese lugar y pues si están en este mismo estado puedan ir a que les regalen alguno de los productos muchísimas gracias a todos por apoyarnos gracias por compartir los videos y gracias por los likes que nos regalan y su hermoso comentario pues nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!